Música Seguro médico, yo soy el primero que no le gusta gastar en cosas que no utiliza He estado pensando en no sacármelo, pero uno se informa Dicen que si tienes un apendicitis sin seguro médico son 45.000 euros Que los va a pagar, pues eso, quien yo te diga Un catarro simplemente, pasar una noche en hospital Una noche en hospital son 2.000 euros Unas analíticas que tengas que hacerte por lo que sea, me parece que son otros 1.000 euros Quiero decir que son precios de locos, desorbitados Pues bueno, habrá que cubrirse en salud, porque encima yo soy un poco cabraloca Que me gusta ir por ahí con el patín, que me gusta ir por ahí y tal Así que bueno, me lo he sacado He pagado por dos meses de seguro 118 euros Que para todo lo que mirar está bastante bien 118 euros, he cogido lo más básico Pero incluye incluso si la casca, si te tienen que regresar a tu país Pues eso lo incluyen en el presupuesto Incluyen de todo Si te atropella un coche por allí Si tienes un accidente de lo que sea Si te rompes algo, si tienes que ir al hospital Si te encuentras mal, lo que sea Lo cubre bastante bien Cubre todo Y bueno, por último contaros Pues está investigando un poco No es tan fácil entrar a Estados Unidos como parece Al menos en 2017 En el aeropuerto Dicen que es bastante posible Pues hay tres opciones Que pases Todo esté ok Y no haya ningún problema La segunda opción es que pases Y te hagan ciertas preguntas de rutina En plan, hacia dónde vas Cuánto tiempo te vas a quedar en el país Y bueno, dos o tres preguntas Cuatro de rutina y pasas Y la tercera opción es que Por lo que sea Pues tengan ganas de hablar contigo un rato De tocarte un poquito los huevos Esto es pues como todo Hay que pensar que es una persona Es un humano Es un... Alguien como tú y como yo Que está currando Estará ahí muerto de calor en el aeropuerto Está hasta los cojones de trabajar Y hay que jugar con la psicología Y ser un poco inteligente Yo pienso que lo mejor es responder a las preguntas Bastante breve De forma bastante breve y concisa Yo he puesto, he rellenado Que voy de paso por Estados Unidos Hacia otros países Mi amigo puso que Él iba a permanecer allí en Estados Unidos Pero no creo que ese haya sido el motivo Por el que le han denegado Ni mucho menos De todas formas he sido sincero Porque realmente voy de paso He puesto eso Pero a dónde voy que es algo muy importante Yo en principio Voy sin Sin casa Sin hotel Y sin nada Pero he descubierto Que es bastante posible Que allí te pidan Oye, tú ¿Dónde te vas a alojar? Y claro Como te quedes en blanco Y no digas nada Lo mismo Te das la vuelta Y me mandan otra vez Para aquí Para España Y menuda gracia sería Así que lo que he hecho Es Gracias a una amiga mía Que tengo En común O sea Tengo una amiga que conocí Que es Es de fuera Es del norte De Inglaterra El caso Que esa amiga Tiene una amiga En Nueva York La cual Me va a dar Alojamiento Los primeros días No sé cómo agradecérselo Y la verdad Es que ha sido una sorpresa Porque es alucinante Encima voy a estar en Manhattan Todos los tontos Tienen un poco de suerte Dicen Así que Genial Pero el caso es ese Dar una dirección Es la hostia O sea Que te paren allí Y puedas decir Voy a este sitio Aunque luego me quede allí Un día o dos Y me vaya a la aventura Pero el poder decir Voy a este sitio Debe de ser Bastante fundamental En caso de que te paren Para Tener una charla larga Así que por ese lado De puta madre Ya voy teniendo Todo preparado Y nada Por último Daros un par de datos De interés Una aplicación Que dicen que es buenísima Para estar en Nueva York Lo que es Para conocer la ciudad Y no perderse uno Aunque es un poquito Inevitable perderse Pero bueno My Transit My Transit Dicen que es muy buena aplicación Yo la iré usando Y os cuento Y luego Una página muy buena En la cual te pueden hospedar A precio muy barato Homestay Punto com Homestay Punto com Aparte luego Intentado Intentaré contactar Con gente Mediante la aplicación De Couchsurfing Y bueno Pues eso es un poquito todo Estamos a sábado El martes Por la noche Parto a Madrid Y el miércoles A primera hora Cojo el avión Así que Ya os iré contando Cómo va la cosa Chicos Y una cosita Que se me olvidaba deciros El tema de vacunas El tema de sanidad Yo he ido A la Junta de Castilla y León A mirar todo Lo que me tenía que poner Para ir Tanto a Estados Unidos Como a la zona de América del Sur Y solo me han dicho Que es obligatoria La vacuna Contra la fiebre amarilla Esa es obligatoria Para la zona de Sudamérica Sobre todo Yo ya me la puse Y bien Recomendables Había otras dos La hepatitis A Y la fiebre tifoidea Yo he optado por esas vacunas No ponérmelas Porque A mi el tema De vacunarme Gratuitamente Como se dice O sea No soy muy partidario Y no era obligatorio Esas dos vacunas Que yo no me he puesto Supuestamente Las enfermedades Que evitan Se contagian Bebiendo agua Bebiendo agua De algún sitio Que Agua no potable Digamos Así que Lo que tendré que hacer Es tener bastante cuidado Por ahí Cuando esté en Sudamérica Pero bueno Siempre tengo tiempo De vacunarme allí Si quiero De lo que sea Así que eso La fiebre amarilla Es la única vacuna Que es obligatoria